La obra que solo queda en proyectos para la creación del hospital de Pedernales, la construcción de esta misma entidad de salud se encuentra en estado de suspensión. Esto hasta que se solvente el pago de planillas, al igual que los actos administrativos de un contrato adicional. Así lo confirmó el coordinador de la zona 4 del Ministerio de Salud Pública, aunque no se indicó el laxo que lleva esta obra en suspenso. La intención del régimen es que este hospital esté listo para la atención de la ciudadanía. En los primeros meses de 2023, la construcción del hospital de Pedernales, así como el de Bahía de Caraques, al igual que la rehabilitación del hospital Rafael Rodríguez Zambrano, se gesta por gran parte de las leyes de solidaridad y recursos no reembolsables por parte del gobierno chino, específicamente de la Casa de Salud de Pedernales. Esta obra ha sido eco importante en la corrupción durante la pandemia de COVID-19 por parte de anteriores administraciones y de asambleístas que encabezaban las listas por la provincia de Manaví. Fue el propio vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, quien señaló que actualmente el hospital de Pedernales está en una etapa de intención en construcción, el mismo que tuvo envuelto por el proceso de señalados como ilegales y que tiene un avance de la obra entre el 60 y el 65%, mientras el de Bahía de Caraques se encuentra en un 96% y se estima que la infraestructura esté lista en octubre próximo. El caso de la rehabilitación del hospital Rafael Rodríguez Zambrano de MAMTA está en una cuenta de avance por una obra del 74% y hasta la fecha se estima que en diciembre pueda ser entregada. El proceso de contratación de los equipamientos de los tres hospitales significa un ingreso de 44 millones de dólares a Ciro de Lambdó, el gobernador de Manaví. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.